Hola caminante de YouTube, voy a seguir un nuevo video y chicos, chicas, vamos a responder preguntas que me mandasteis vosotros y vosotras por Twitter, pero en video Tris, gatos gordos o perros gordos? Perros, perros gordos, mucho mejor Que no, que es broma, pues fin, por favor, tío, gatos gordos, mucho mejor Sin ningún tipo de duda, vamos Pues a Oli me lo presentó celo y me dijo tal que así, o sea, estábamos todos juntos y él ya estaba en el grupo y yo no lo estaba saludando porque no sabía quién era Eh, Bray, este es Oli Y yo, ah, vale, Oli, que tal, tío Y así nos conocimos Y después le dije, Oli, vamos a grabarnos un vidito Y él me dijo, vale, tío, que soy fan de BrayF09 Entonces yo le dije, vale, compañero Si la cama se llama cama y la cómoda se llama cómoda Si la cama es más cómoda que la cómoda Mmm, no sé Primero, un chiste Había un proyecto que se llama pegamento Se cayó y se pegó Ok, el peor chiste del mundo ¿Cuál ha sido el momento más, pero más? Ese chiste es impresionante, tío ¿Cuál ha sido el momento más, pero más vergonzoso que has perdido en tu vida? Con detalles y todo, ¿eh, chicho? Te quiero mucho, chao, chao Seguramente me pasaron cosas mucho más vergonzosas en mi vida Pero ahora mismo no me vienen a la cabeza Pero recuerdo una vez que iba a saludar a un colega Y yo le puse así la mano, ¿no? Y no se dio cuenta, se dio la vuelta Y estábamos en una fiesta y había bastante gente alrededor Y yo me quedé así Y él se dio la vuelta y la gente me empezó a ver Al principio dije, sí, un muñeco de nieve que tampoco se escuchó Vale, vamos a ver qué dice Belorto Si tu nieve te estuviera por matar y no tenés escapatoria ¿De qué manera querrías que te mate? Cubriéndome de nieve y haciendo que no respire Y muriéndome así en terrible sufrimiento Ahogado con mi propia nieve en mi cabeza Mi cabeza Si tuviera la oportunidad, no se escuchó Tomía de ser tres animales a la vez Y tener un superpoder, ¿cómo serías? Superpoder lo tengo bastante claro Y sería volar O sea, volar me encanta Ya sea con un martillo como Thor o sin martillo Si puedo volar, me llega Tres animales sería Gato, seguro Serpiente Porque también es uno de mis favoritos Y puma Si vienes a México, ¿qué comida te gustaría probar? Uy, no se escuchó al final ¿Y por qué no? Pues me gustaría probar tacos Que creo que son de ahí No estoy del todo seguro Pero me gustaría probar unos buenos tacos En plan caseros Hechos ahí guay Y cosas picantes Que yo sé que ahí os van mucho los picantes Bueno, no estoy del todo seguro A ver, a lo mejor estoy metido a la pata Pero yo creo que ahí os van mucho los picantes Y eso Cosas picantes Y aceptaría cualquier tipo de cosa ¿Qué cosa va para adelante y para detrás Pero a ningún lado? El ratón Va hacia adelante y hacia detrás Pero... Está ahí Si tienes que vivir en un videojuego toda tu vida ¿Cuál elegís y por qué? Yo creo que viviría en el GTA Porque es como... Eres el amo ahí Puedes hacer de todo Y si te persigue la policía Puedes perderla Si te escondes bien Tendrás que elegir entre Saber el día que vas a morir O la forma que vas a morir ¿Cuál elegís y por qué? Elijo seguro, seguro la forma Porque no quiero saber qué día O sea, qué día sería horrible Pero sí, yo querría saber la forma La forma, bueno Si llego a las 6 de la mañana ¿Llego tarde o llego temprano? Si llegas a casa Llegas tarde Si llegas al colegio Llegas temprano Me quedaría parado en una isla desierta Sin nombre Y tuvieras que elegir tú uno para ella ¿Cuál sería? Isla desierta Comer caca con sabor a chocolate O chocolate con sabor a caca Pues supongo que... Chocolate con sabor a caca Porque aunque posiblemente Me haga vomitar Pues... No estoy comiendo caca ¿Sabes? Si viajo al pasado Y me atrevo en mi abuelo Antes de que nazca mi padre ¿Cómo es que nací para...? ¿Qué? Si viajo al pasado Y me atrevo en mi abuelo Antes de que nazca mi padre ¿Cómo es que nací para viajar al pasado Y me atrevo en mi abuelo Antes de que naciera mi padre? Estoy confuso ¿Por qué las bailarinas Van siempre de puntillas? ¿No sería más fácil Contratar a unas bailarinas Más altas? Bray, quería saber si ya leíste Mi libro Luna de Plutón Ya está disponible En todas las librerías De Argentina No, el señor Dross No me lo mandó Dross Mándame tu libro Dross ¿Por qué razón Antes se mataba A los que mataban? O sea A los asesinos Los mataban Para demostrar que matar está mal No tiene sentido Porque lo seguían haciendo Sí Y siguen haciéndolo Aquí en España no Porque no hay pena de muerte Pero creo que en Estados Unidos Si no me equivoco La sigue habiendo ¿No? Y en algunos otros países Entonces sí La verdad No tiene mucho sentido Yo Para mí la pena de muerte No Yo prefiero una cadena perpetua O que se queden ahí Hasta Vamos Hasta el final Que matar a alguien O sea Me parece Uf Muy duro Y la gente que está ahí viéndolo O sea Que van a las salas Esas famosas Para ver como Sus últimos segundos de vida Es que es muy hardcore De verdad Muy hardcore Esa pregunta me la hago yo Te lo decía Si las personas No podemos ver a Dios ¿Por qué te veo yo a ti? Anira por favor Anira Si pudieras traer Un bloque de Minecraft A la vida real ¿Cuál sería Y por qué? Yo sería muy básico Yo creo que traería El trozo de tierra Con la hierba encima ¿Sabes? Porque O sea Tú imagínate Lo increíble que debe ser Tener un trozo de hierba Así duro ¿Sabes? Que no se deshace Y todo Ponerlo aquí Y utilizarlo como sillón O sea Un trozo así de tierra Con la hierbita por encima O sea Es que eso Vamos Eso no lo paga el dinero ¿Qué es más real? ¿El Broly O el Cell Ray? No sé La verdad Hay muchas dudas Ahí Eso Llevaría años Y años Comprobarlo Dime No estoy Estoy grabando Estoy grabando un vídeo Sí 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 Oli Sí Breafer 9 Sigo Sigo haciendo vídeos Sí Ay perdón Me estaba llamando mi madre Para hacer unas tareas Y tal Continuamos ¿Bray ya viste Las películas de Harry Potter? No Las estaba viendo En casa de Celo Pero Me quedé en la 2 A la mitad O así Porque Los pestosos Tenían sueño Celo se fue a dormir Zeus también Oli también Y me quedé yo solo Y para estar viendo yo solo a Harry Potter Pues hombre No Si tuvieras que decidir entre No ser amigo de Celo A ver Uy No No ¿Qué pasó? Eh Eh Se me bloqueó Se me bloqueó Bueno Pude escuchar hasta Si pudieses elegir No ser amigo de Celo Y otra cosa Da igual No sé lo que iba a decir La otra cosa Porque ser amigo de Celo Tengo que ser sí o sí Vamos Llevamos aquí una amistad Forjada desde el 2012 Y son muchos años ya No quiero dejar de ser su amigo Ahora de repente Si tuvieras visión de rayos X Y cerra los ojos ¿Seguías viendo? Saludos a Argentina Supongo que sí Porque la visión Está en los ojos Y aunque cierre los párpados Si tengo visión de rayos X Sí Sí Yo creo que sí Y chicos y chicas Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Hice todos los vídeos Si no me equivoco O sea Todos los que estaban Con el hashtag De pregunta Ah no Perdón Bray responde Y espero que os gustase Un montón Puntuadlo con un like Si queréis más vídeos así Ya sabéis Si os gustó Like y favoritos Que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls 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 Trolls